Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy de viaje, me pilláis de viaje, pero bueno, mis amigos de mi SEBI, que hacen un trabajo estupendo, del que os voy a hablar ahora, pues me han pedido que os grabe este pequeño vídeo para explicaros el trabajo increíble que hacen en un centro penitenciario de Bolivia, en San Pedro de Sacaba. Vais a ver enseguida algunas imágenes, es tremenda las condiciones en las que los internos viven allí, tienen apenas recursos suficientes como para hacer una comida al día, en el mejor de los casos, y las condiciones son muy malas, así que la labor que hacen allí es fundamental, no solamente para procurarles los medios necesarios para tener una vida lo suficientemente digna, sino además también de acompañamiento personal a los internos. En fin, vais a ver imágenes muy duras, y vais a ver el trabajo increíble que hacen mis amigos de mi SEBI, así que, bueno, pues es aquí un apoyo muy grande, un abrazo al trabajo que están haciendo, y pues eso, pediros que después de ver este vídeo, reflexionéis, reflexionemos juntos sobre las muchas necesidades que hay en algunos lugares, como por ejemplo en este centro penitenciario. Todo mi apoyo.